De acuerdo con criterios establecidos por la primera sala de la Corte, en contextos de vejez, las y los juzgadores tienen la obligación de identificar si las personas se encuentran en algún estado o situación de vulnerabilidad. Al dialogar sobre el derecho de acceso a la pensión, la jueza Almadelia del Valle, del juzgado cuarto de distrito, en materia de trabajo en la Ciudad de México, indicó que si bien las leyes y los reglamentos estipulan las condiciones de acceso, la o el juzgador debe tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra la persona. Para este tipo de casos me parece sumamente útil revisar la línea de criterios que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en todos los casos ha sido consistente en que el derecho a las pensiones, específicamente cuando se trata de jubilación, retiro en edad avanzada, sesantiovejez, de lo que se trata es de proteger a las personas que ya entraron en un estado de vulnerabilidad. En un seminario permanente organizado por el Centro de Estudios Constitucionales y las Casas de la Cultura Jurídica, mencionó que los jueces pueden determinar que el cobro de una pensión no se suspenda en lo que se resuelve el asunto. Nosotros podemos garantizar que mientras se realiza el estudio completo de la situación, las personas puedan seguir disfrutando de su derecho. Y si eso fuera así, la suspensión lo que está generando es las condiciones para que las personas que ya están en un estado de vulnerabilidad por el contexto de vejez no encuentren desincentivos para acudir al juicio de ambas. Agregó que cuando se cuestiona la suspensión del derecho, también debe considerarse el impacto económico de la determinación del juez frente a la responsabilidad del Estado de administración de las pensiones. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo.